En Cristo no me falta nada, encontré la paz que buscaba Nada del mundo me llenaba, pero ahora en Cristo yo, yo, yo Estoy full, estoy full, estoy full, estoy full, estoy full Tú no entiendes manito que yo estoy Estoy cool, estoy cool, estoy cool, estoy cool, estoy cool Lleno de Jesús es que estoy Estoy full, 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 full Estoy cool, full, 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 full Demasiado full, demasiado full Full de Jesús, yo estaba así a mi nevera Ando con creyentes pa' que el ateo crea Que yo me voy en la vuelta primera, ¿por qué? Porque soy cristiano de a de veras Empty no está mi baúl, yo lo tengo full Tratando salirnos como por eso un roof Dicen cada vez que yo freno Con más victoria que ya veneno Tengo grasa para salir de la cocina Ese enfermo Jesús es medicina Este día no toco la iglesia se confina Este son de que del sueño porque tiene cafeína Estoy full, estoy full, estoy full, estoy full, estoy full Tú no entiendes manito que yo estoy Estoy cool, estoy cool, estoy cool, estoy cool, estoy cool, estoy cool Lleno de Jesús es que estoy Estoy full, 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 full Lequeando con Cristo Estoy cool, 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 cool Demasiado full, demasiado full No me hable de eso que tú tienes Que eso a mí no me conviene Muchos panas, muchísimas mujeres Y al final no sabes cuál real te quiere No me hable de esa vida que la tuve Tú de pasajero no esperas tuve Esperando que yo vuelva donde estuve Y yo sin empleo aquí me mantuve Yo estoy cool, 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 cool Y yo estoy cool Con Cristo cool, 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 cool Estoy full, estoy full, estoy full, estoy full, estoy full Tú no entiendes marido que yo estoy Estoy cool, estoy cool, estoy cool, estoy cool, estoy cool Lleno de Jesús es que estoy Estoy full, 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 full Lequeando con Cristo Estoy cool, 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 cool Demasiado cool, demasiado cool Estoy full sin contaminar mi templo Me cambió desde mi arrepentimiento Como el cielo lo arrebatan los violentos Vamos a hacerlo en doble tempo, suelta Solo Jesús le da vista al ciego Solo Jesús dame perdón si lo digo No me contamino, ya no te pongo Por eso no juego, solo tiro fuego Aquí estamos más potentes que en el mundo Volver atrás no lo pienso ni un segundo Acá estoy, me loco, el pecado me lo Quito de mi vida el perdón, me lo odio sin merecerlo Buscándolo, por si no me entienden, repítelo Toy full, toy full, toy full, toy full, toy full Tú no entiendes, marito, que yo estoy Toy full, toy full, toy full, toy full, toy full Lleno de Jesús es que estoy Toy full, 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 full Lequeando con Cristo, brrr Toy full, cool, 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 cool Demasiado full, demasiado full Dímelo Dester Colombia y República Dominicana Creyente.7 Creyente, todo roja Dester Music Va chateando para el señor Coloque, coloque Colombia Haití República Dominicana Coloque Dester Music Dester Music Yo soy Joto Roca, oye Dester Music Pagpate ¿Qué le之aper?